qué tal mi gente oiga mis queridos folcloristas y aquí estamos contando la historia oculta del folclor vallenato pero también analizando bueno hoy es 16 de julio no día de la virgen del carmen porque vamos a hablar hoy de ella hombre porque el más grande intérprete del folclor vallenato yo me decía el único cantante que tuvo un romance directo con esta virgen fue él yo me decía le manda su primer saludo a la virgen del carmen cuando graba con juancho roy la locura en la canción el alma en una corrió ahí le manda el cacique hay virgen del carmen y le mandó su primer saludo y de ahí en adelante el cacique de la junta vivió un romance con la virgen del carmen mandándole siempre el saludo déme licencia señora déme licencia o déme vida y salud que lo demás lo resuelvo yo y siempre hay y hasta la incluía en sus letras oiga que la virgen del carmen que me regaló juancho roy la virgen la virgen del carmen y siempre era devoto cuando estuvo en la cárcel ahí tuvo su virgen del carmen su virgencita que siempre pues él era muy devoto por eso en la época en que anduvo de amores ahí con con el hermano lía mucha gente le dio dedos le dijo acá diumede pero siendo un devoto de la virgen del carmen que va a andar tú creyendo en un brujo de eso o sea no son cosas de dios y por eso no lo dejaron nunca que le grabara la canción en la época con juancho roy porque mucha gente se lo puso esto es un devoto de la virgen que va a andar con un brujo de eso como el hermano elía y entonces le hizo caso a la gente porque siempre se declaró fanático a la virgen del carmen y hasta le compuso una canción no la canción el 16 de julio donde dice que siempre el 16 de julio para mí es sagrado porque ese día la virgen me hizo un milagro nunca la grabó la grabó su hijo rafael santo pero diomedes siempre en amores en amores y hasta en los momentos más críticos de su vida difíciles cuando se enfermó con el guillán garré que ahí compuso la canción no volver a vivir y donde le dice a la virgen del carmen que si la lo para de ahí le hace una iglesia en el valle eso fue en 1998 oiga y según su fe la virgen lo paró y volvió a caminar cuando diomedes sale de la cárcel había una expectativa de que si le iba a cumplir la promesa a la virgen del carmen de hacerle la iglesia entonces los amigos de él 2 los hermanos morelli grandes amigos de diomedes le dijeron mire diomedes le vamos a regalar un lote aquí en el barrio don carmelo para que usted le haga la iglesia a la parroquia y a la vida y si le dieron y él dijo que sí entonces se reunió con un equipo y buscaron las propuestas no porque en el momento él salió un poco económicamente embolatado entonces necesitaba la ayuda para hacer la iglesia y se llevo un acuerdo de que cada fanático iba a llevar cinco ladrillos otro bolsa de cemento varillas techo lo que lo que otros con mano de obra gratis total era que entre todos iban a ayudar a diomedes a cumplir la promesa pero qué pasó cuando el proyecto se iba a iniciar llegó la separación con berzi liliana y se vinieron todos esos problemas que ustedes ya conocen donde diomedes eso le dio tan duro la separación con berzi liliana que diomedes se dedicaba era tomar se encerraba solo por semanas una vez duró un mes en un hotel en bogotá encerrado tomando que el gerente del hotel estaba preocupado porque yo bueno quién está en esa habitación que nunca sale no hay estadio me decía pero que está vivo está muerto qué pasa con él ese señor no sale no se pide la comida y si pide botella de whisky y el hombre preocupado entró a ver qué era lo que pasaba y encontró a diomedes que sí que estaba vivo sino que estaba en un estado de despecho de tristeza por el abandono o la separación con con berzi liliana entonces diomedes después de ese suceso se embolató tanto en sus problemas judiciales llegaron las demandas de parte de berzi liliana y todos los problemas que le empezaron a venir que él se descuidó y se olvidó del asunto de construir la iglesia a la virgen del cambio qué pasó que diomedes murió en el 2013 y no le alcanzó a cumplir la promesa ahí quedó el lote en el barrio don carmelo la diócesis de valle dupar le había dado a diomedes el permiso para que construyera la iglesia pero como se quedaron esperando que diomedes la construyera y nunca la construyó y diomedes murió entonces la diócesis decidió coger de sus arcas y construir la iglesia hoy en día la iglesia está construida no la construyó diomedes ni su fanático la construyó la misma diócesis de valle dupar la iglesia es esta que ustedes ven aquí vea san miguel arcángel en el barrio don carmelo ahí en el barrio don carmelo en el 2018 fue inaugurada esta iglesia esta iglesia la tenía que construir el cacique por la promesa que él había hecho a la virgen del carmen pero como murió en el 2013 pues no cumplió la promesa vuelvo y le repito el asunto entonces la diócesis construyó la iglesia en el barrio don carmelo bueno nunca le cumplió la promesa a la virgen pero bueno de todas maneras la iglesia sí fue construida qué opinan ustedes ahí leo sus comentarios yo soy luis hinojosa ya este es mi programa el folclorista de moda te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallera